PANCHÍ Hola que tal, soy Isaac y bienvenidos sean a TheBindingOfIsaac esta vez y ando con EVA si, aqui casual jugando TheBindingOfIsaac eh, avance un poquito Bueno, voy a llegar un poco por estar tratando de configurar esta cosa, en serio. Si, tengo, tengo panquecito, tengo... ¡Ah! ¡Párense! Voy a intentar... En este run, ¿qué intentaré hacer? Creo que ya no voy a poder hacer... Eh... Hash. Porque ya me demore. Así que... Si tengo suerte, probaré a ser Mega Satan. O sea, el objetivo es de ser Mega Satan. Oh, si me muero antes. He estado sufriendo hace poco con Blue Baby. Para poder llegar hasta... Delirium. Tengo casi todo. Me faltan... Me faltan un poco... Me faltan cuatro retos, si mal no recuerdo. Y me falta... ¿Qué más me falta? Me falta... Retos... Hasta ahorita no... Hasta ahorita no termino tampoco de sacar a Keeper. Y... Dalos. Forgotten... Que salió hace poco... Y ya lo termine todo. La verdad que es un personaje... Bastante agradable de jugar. Y es demasiado OP. Sinceramente, sí es demasiado OP. Ah, genial. Genial. Crow Flies. No me gusta nada. Crow Flies. Ah, no. Ah! Genial. Genial, estoy a punto de morirme. Podría usar mis dos bombas para recuperarme ahí, pero no creo que valga la pena mucho. Ay, ay, ay. Vamos, mosquitas, mosquitas. No me maten. Bueno, esos monstruitos... Pi, 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 pi. Me queda. Mmm... Mmm... Una bomba bien colocada y puedo sacar estos dos ítems. Bien. Bien. No hay todo lo de vida. Ah, genial. Genial, 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 genial. Don't kill me. Please don't kill me. I've been a good guy. No, no, no. Eso va a funcionar. Cuartos, cuartos, everywhere. Bien, cuarto secreto. No quiero gastar monedas. Mejor dicho llaves. Salí. Algo bueno, algo bueno, nada bueno. Nada genial, nada, absolutamente nada bueno. Mmm... Vamos a sacar esto. No, no creo si a unos... Uno obviamente es la tienda y el otro qué será, no sé. Ah, lol, me olvidé de esto. Ay, no hubiera gasto mis bombas. Vamos. Bien, corazón. Blue Heart. Eso fue cerca. Genial, Kate. ¿Por qué me dan esto? ay genial espero encontrarme un petro un petro por ahí ahora están todas las bombas voy a ir a cubrir el cuarto del ítem vamos 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 y un tuprecito y... ¡Hey! ¡Momento! ahora sí bien, 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 bien vamos, bien a menos que tengo un montón de ataque pienso seguir con esa estrategia ¡Ah! ¡Ah, maravilloso! ¡Genial! bien nos encontramos con el Donzata Donzata que tienes para mí ya es nada bueno Donzata ¡Eh! 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 ¡Fuck win! hace poco también terminé con Azazel fue sí, con Azazel hice Gridiar que me costó un montón sinceramente hasta Blue Baby me costó menos y puede conseguir este ítem que supuestamente te da o sea, te da posibilidad de volar mejor dicho mmm a ver, ya puedo irme a la tienda pero no tengo ninguna llave quiero un par de bombas pero vamos allá kim? venga chico nos recuerda nos recuerda no nos behaviors ya esto está cerca Adiós Como siempre Ven, 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 ven Bien Tengo llaves, tengo llaves, tengo llaves, tengo llaves Dame una pinche bomba, Dios mío Laser... No, no te quiero Sí No, no te quiero Pues sí Genial Se abrió solo Marte, Marte, Marte Un momento Mmm... Vamos a ver qué hay en la tienda La tienda de Don Pepe No hay nada que realmente quiera A ver, vamos a probar suerte No, no te quiero No osesino más No, genial, no tengo más Pero tengo The Hanged Man Pero no, no daría por ese cofre Déjense de matar Mejor dicho Una bombita y Look Up Es good Amigo Chubby Chubby, amigo Chubby Amigo Chubby Me mata, amigo Chubby Hasta ahorita nos afecta mi efecto No sé si tiene que ver con Afecta la suerte también Hasta ahorita nos afecta el efecto De poder volar Los alitas Los alitos No Bien, estoy volando Estoy volando Ah, Krampus Krampus No, genial Krampus Ayuda mucho Quería el Call Pero no Prefiero tener mi Razor Blade Ok Utsi Vamos para arribita Vamos a ver todos los anitores No, no, no Me hace el nombre de los enemigos Vampirito Murciélago Ya, eso es un buen trinket Espero que esa píldora sea algo bueno Genial Cuarto secreto Pero déjate de matar una vez Telepils Me daño a mí mismo Porque soy pro Bien Pega No, mejor no De verdad no tengo llaves No tengo llaves, papus Genial Y Eso sí Y esto sí Bien, tengo monedas Pero quiero llave Una llave más, por favor Una sola llave más Por favor 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 Me da Aquí 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 es mi felicidad Vamos bien En realidad Estamos muy bien Bien Bien, ahorita Veo, veo Una Arcadia Voy a hacer el cuarto del ítem No lo sé, papi Pero Bien, fuerte Fuerte Bien, llave Reventamos toda la tienda Ven acá Actual No, no sé Sí Tengo hanged man Por si lo necesito en algún momento No hay que volar Tampoco Esto realmente no lo necesite Tengo un poco de suerte Así que Eso quiere decir Que me va a salir Un poco más de moscas Eso espero Teniendo mucho oro Eso es bueno Muerte 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 No me está ayudando mucho En estos momentos Subamos para la derecha ¿Dónde está el jefe? Todo en la derecha Guretua Plata Vamos Vamos Me está haciendo demorar Y vamos así Capaz que sí llegue No, no creo No muero mucho Estoy viendo lento Estoy viendo mi paso Aunque eso sí Me está tocando Demasiadas monedas Hubiera comprado El ítem ese Dios mío Vamos Quiero apurar el paso Un ratito Un poco mejor dicho Puedo curarme Y volver por el otro Vamos Déjate querer De una sola bomba Vemos algo bueno Retrovillo No sé qué eres Bueno Genial Voy a comprar uno de estos Y no sé que sea Así que no vamos A tocarlo Tengo ni bomba Ni llaves Tengo ni bomba Ni llaves Tengo una bomba Al menos Resorble Ah, no No tengo yo Poco No Eso fue fácil Estamos Estamos muy bien De hecho Estamos muy muy bien Capaz no llegue a ser Pero lo malo es que no me están tocando las llaves Es Los son mega satálicos Al menos No, no Vamos a gastar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, genial Bien, ahorita Monedita No, ahora es que lo pienso Si dice eso, no voy a poder ver qué carajos Ah, genial Ah, no, me tocó otra cifra No, no, voy a coger la cifra Voy a coger la perla Obvio demasiado cifra, obvio No, esto, el agarrejo No sirve para nada Ahí lo decía No, 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 no Vamos Bombas No quiero llaves Quiero llaves Papu, denme llaves Papu Demi son Kiss Demi son Love ¿Qué parte de llaves? No entienden Bien ¿Dónde está la tienda? Ah, la tienda está abajo, genial Genial Me saldo el teléfono, ¿quién será? No sé quién es o qué será, pero... Hasta abajo, Pop Quiereme Quiereme como yo te quiero Manadita Genial, 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 genial Genial Por recién me tocan, después de bastante rato Hubiera salido a Hangatman, pero era... Me valía la pena Ahora que lo pienso, me hubiera quedado con otra cosa ¿Qué pasa con otra cosa? Ah, yo te voy a preguntar ¿Qué pasa con otra cosa? ¿Es que está aquí? No, no me voy a entrar acá Ahora sí, vámonos Ahora sí, me gana, puedo hacer esto ¿Esto qué es? Friends till the end No, 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 como... Odio este lugar Tengo una bomba Muerte, 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 muerte Good Muestro 2 Mira Papu, 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 mírame Papu, pues genial Papu Papu, yo pensé que éramos amigos Papu No saltes, no saltes Acá, acá, acá Mírame A ver, mira, mira Bien Bien, bien, bien LOL No fue un buen item, pero bueno Un item gratis, eso, un item gratis Vamos, dame esa llave, dame esa llave Yo sé que quieres darme esa llave No, pero no, así o no, así o no Bueno, mejor echa la parte de la llave Me queda que haya un rato, creo Bueno, sorry Sorry, queridos espectadores, pero no Puedo hacerte con ese Rene a quedar I can stay forever Friends till the end Power pill, tablet pill Tears up Llevo el power pill Bien, pero te llevaré después Corazoncito De melón De melón De melón Bien, puede servir No, no hay nada interesante Genial Bien, ya ves, ya ves, ya ves Creo que ya ves Bien, ya ves Bien, ya ves Bien, ya ves La otra que fue ¿Qué fue? Ay, you fucking bitch 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 Bitch, vean Bombas, bombas, bombas ¿Y los bombas? Es muy interesante Bien Bien Tu siempre ayudas un poco Jeje ¿Qué quería hacer, guacho? Vamos a pegar con eso Vamos a pegar con eso Eeeepa Que querias? Que querias loco ah No, la nota mental, debo dejar dispararme Dos veces me estoy golpeando yo solo No, ni el papo Muerte 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 muerte. Como quise acabar ese item que te da... Soles Soles Vamos a ver que hay acá Ahí voy Ponga mi aquí A ver que hay acá Pretty fly I can see forever Me maté a Cys El Drowsy Powerpill Te voy a llevar a ti Venga, déjese que... E, 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 E R Oh Oh Ya bueno, ahora sí, vamos a chupar el corazoncito Ponga Arriba 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 Vamos, mamá No te voy a creer Si me son los... Oh, oh, oh Eh... ¿Para dónde me voy? Para abajo tengo que irme Vamos para abajo Cuanto Andamos por el Don Sata Y la lamp Telepill Friends till the end Telepill I can see Ever Oh, es genial Casi me mato yo mismo por no ser la bomba mía No te quiere nadie Va a dar daño un ratito Adiós cuando me pasa eso Insanamente jodio Lo detesto No 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 nono... Eh... Como se supone que hago esto, meu... Si Gureto Gureto que soy yo Genial... Ah no, ahora bien, no se dañó el mismo Creo que hacer bombas la verdad Hacer un Duracell Listo No encuentro ni un cuarto secreto Esperamos que eso cambie con el No, no vale la pena ¿Qué tal? Apare aquí No, no vale la pena 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 Hay un montón de Se me da más velocidad No, hubiera preferido que me des ataque Velocio tengo Velocio tengo No, no vale la pena ¿Qué tal? No, no, no. Quiero vender un par de corazones Un par de corazones Dale, dale, dale Ah, genial Sabes que toma Mira, mira, mira como te mareo, papu No llegamos Bien Está vivo Ay Pégale, 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 pégale Genial Bien Vamos, corazóncito No poder asustarte con el demonio, pero bueno Estamos bien, estamos bien Oh Oh ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Vamos, don Sata! ¡Ah, genial, don Sata! No me he pegado, don Sata. ¡Ah, ah, ah! ¡Listo! ¡El Razor! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Majón! ¡Epa! ¡Macho! Esa cómoda ¡Un programa de la que se les puso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado de la vida de Don Sata! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Okay? Vale ¡Gracias! No, no, no Cumple en el Sol Qué malo, eso env colocar delirio en el primer boss que entra No 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 vamos regular algo de vida vamos a dar algo de vida, bien Más de nuevo en ti mismo la vez a veces lo debería, así que... Fíjate a tu sola. Vamos, 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 vamos. Ah, genial. No tengo perks. Vamos, déjame curarme un poco. Bien. Bien, bien, asegúrate el run, asegúrate el run. Ah, genial. Ven, por favor, si se ven. Vamos, vamos, si se puede, si se puede. Super bien. Genial. Tienes que abrir mi boca. ¿Qué diablos eres? Yo debería... No estás haciendo esto fácil. Bien. Por lo menos me tocó Perks y eso es lo bueno. Perks estaría muerto. No, no, no. Bien. Bien. Realmente curado. Bien. 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 ay dios mio ay dios mio ay dios mio se fue a Isa que espero que les haya gustado el video si es así recuerda que puedes dejarme un suculente comentario en la caja de comentarios que tenemos acá abajo dame like, dame fab dame un like por este fabuloso rom me salió muy bien me salió muy bien el rom estoy feliz no pensé que me iba a salir tan bien y fue muy épico porque con cuanto había llegado el irin lool lool se ve en la próxima misión se ve en la próxima misión